Triunfó la fe y la esperanza, afirmaron familiares de los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fueron levantados por un grupo armado en la carretera Ocosocoautla de Espinosa-Tuxla Gutiérrez el pasado martes y que aparecieron con vida la tarde de ayer viernes 30 de junio. Los captores de los 16 funcionarios presuntamente los mantuvieron cautivos entre la montaña, en el municipio de Sintalapa, con escaso alimento, agua y sin medicinas. Sin embargo, ayer viernes los trabajadores llegaron caminando por su propio pie hasta el bloqueo que mantenían sus familiares afuera de la dependencia de seguridad, en el libramiento sur de la capital de Chiapas. Estábamos todos pendientes y alguien gritó que ya venían por el lado oriente, venían juntitos, abrazados, caminando y salimos todos a encontrarlos, nomás dijeron que los iban a contar a todos, relató Claelma Ángel Ventura, prima de César Octavio Ángel Cruz, uno de los liberados. La sorpresa desató el regocijo y los llantos de alegría de todos, sobre todo porque asomaban buen aspecto, no se veían lesionados ni dolidos físicamente, solo estaban fatigados, con sed y buscando a sus seres queridos. Los empleados fueron liberados 72 horas después de haber sido retenidos, llegaron a bordo de un vehículo de redilas de 3 toneladas con placas de circulación del estado de Chiapas. La unidad quedó estacionada sobre la carretera, a unos 150 metros de la manifestación de familiares, quienes desde el miércoles se habían instalado afuera de la Secretaría de Seguridad.